Un brote confirmado ya por la identificación del parásito en alimento. Un brote de triquinosis preocupa a las autoridades sanitarias, ya que los síntomas son parecidos a los de COVID y puede ser grave en personas con patologías previas. Se pudo establecer como nexo común de pacientes tanto de Lozada como Toledo y como de Río Segundo la compra de productos embutidos, de salame, comprados en establecimientos comerciales y que eso se pudo también establecer que habían sido comprados en un lugar de Lozada dentro del ámbito privado, es decir, eran alimentos que no habían salido del circuito comercial. ¿Se pudo secuestrar toda la mercadería contaminada? No, lamentablemente, solamente se pudo secuestrar parte de lo elaborado, aproximadamente el elaborador dice que realizó una factura de 200 kilos, solamente recuperamos muy poquita proporción, por lo cual el alimento en su totalidad ya ha sido consumido, por eso es muy importante en este momento que estamos en esta pandemia que podamos llegar a la población de esas tres localidades o de localidades también vecinas para informarles de que esta patología inicialmente puede presentarse como si fuera COVID, como un estado gripal, entonces en eso también hay pacientes que nosotros pudimos identificar que estuvieron deambulando por varios centros de salud, descartando en todos ellos COVID y no pensando en esta patología que no es una patología frecuente, pero es habitual en esta zona. ¡Gracias!